La verdad que muy entusiasmados por siempre la cantidad de chicos que tenemos, que nos eligen y bueno, con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer nuevas cosas y mantener eso que también impronta nuestra colonia, que es esa actividad física allá en la cancha, atrás de la cancha, donde hacemos la parte física y después, bueno, venimos a hacer natación acá, así que bueno, eso es lo que diferencia también nuestra colonia de las otras y lo que nos hace ser la Ocaemia. ¿Cómo viene siendo el tema de las inscripciones? ¿Cuentan con muchos chicos? Bueno, la verdad que todos los años, más o menos el mismo número, nos manejamos entre 100 y 120 chicos y bueno, este año ya estamos llegando a los 100. Bueno, Fabricio, esta temporada, ¿qué actividades planean hacer? Sabemos que todos los años suelen hacer lo que tiene que ver con campamentos. Sí, como decía Lucy, la impronta y la esencia de la Academia va a ser la misma. Tenemos el predio de atrás, donde hacemos actividades al aire libre, generalmente juegos de iniciación deportiva, de todos los deportes, también tratamos de hacer lo que es construcciones rústicas. Después en la parte del natatorio, actividades ya propias de natación, acuáticas, y obviamente el campamento que lo hacemos generalmente al finalizar la temporada. Bueno, ¿cuándo va a comenzar esta temporada? Va a ser el lunes por la mañana, ¿no? Así es, lunes 16 de diciembre a las 9 horas y vamos a estar trabajando de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Bien, ¿cuáles van a ser los profesores que van a estar trabajando a lo largo de toda la temporada? Los profesores que integramos el equipo este año es Lucy Beltramone, Leonardo Villam, Julia Everard, Cami Kiefer, Florencia Altamirano, Mirta Viera y quien les habla. Bueno, Lucía, para cerrar, el tema de las inscripciones, volvemos sobre eso. ¿Hay vacantes todavía? ¿Aquellos padres que estén interesados se pueden acercar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Bueno, la verdad que los que están interesados hasta el momento pueden venir acá al fichero del club, por la mañana y por la tarde, y sí, tenemos lugar todavía, la verdad que sí, y de última lo que siempre hacemos es, si se llega a exceder el número, porque tiene que ser un profe cada 10 chicos, llamamos a otro profe, así que siempre hay lugar.